Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Así como nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón y así encontrarán alivio porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo Jesús que ha traído aquí una gran novedad. ¿Cuál es esa novedad? No es la fuerza humana la que va a vencer. Por eso que aquí está comenzando luego ya con esto. Que Dios dice, ha ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes. Esta es la gran novedad porque en Andego Peala ya hay que calcular. Cuanto maña lleva un baretea, lleva cuanto maña lleva un baretea. Ahí parece que vamos descubriendo y que podemos hacer grandes cosas. Y saben qué queridos amigos, cuanto más nos hacemos baretea, cuanto más nos apoderamos de las cosas, así humanamente mirando podemos decir, sí, aquí hay muchas, muchas cosas que se están moviendo detrás de eso. Entre eso sobre todo el dinero, se mueve también el poder, todas esas cosas. Pero en el fondo, en el fondo, ¿saben qué queridos amigos? Yo por lo menos no veo que tengamos un país donde exista cero corrupción, por ejemplo, ¿verdad? O cero delincuencia, por ejemplo. Al revés, al revés. Cuanto más nos hacemos poderosos, cuanto más nos hacemos multimillonarios, cuanto más entonces estamos acaparando las cosas, ¿qué es lo que estamos produciendo? Estamos produciendo el infierno aquí en la tierra, ¿entienden? Eso es lo que estamos produciendo. Entonces, hay que saber utilizar de las riquezas, hay que saber utilizar de este don tan lindo que Dios puso en el corazón del hombre. Utilizando, ayudando, a despertar, a activar un poquitito, ¿verdad? La materia gris que tenemos ahí. Pero todos, todos, todos. Entonces, todos tenemos que ayudarnos como comunidad. Y entonces, por eso el Señor aquí dice, ¿saben qué? Esto ha ocultado a los sabios y a los prudentes. Estas cosas han sido ocultadas a los sabios y a los prudentes, porque ellos simplemente están sobre eso, como si fuese que esa sea la solución. Pero después, yo no veo solución, ¿verdad? Las has revelado, sin embargo, a los pequeños. Yo eso veo, por ejemplo, en los santos, me doy cuenta. Miren un poco de un San Francisco de Asís. Boria, Husha, Pín, se desprendió de todo. Hasta su ropa se desvirtió y le tiró ahí. Su papá era un multimillonario de su tiempo. Miren en todos los santos, cómo se desprenden de las cosas. Pero, sin embargo, son los que después hicieron o hacen que el mundo esté de pie con los valores y principios. Educación, salud. Un Camilo de Lely, por ejemplo, este santo, ¿verdad? Que es patrono de los hospitales, de la salud, etcétera, etcétera. Y después parece que nos vamos adueñando y, sin embargo, después tenemos muchas dificultades y no llegamos, no llegamos. Aquí mismo, en nuestro país, cómo estamos con nuestra salud, ¿verdad? Cómo estamos con nuestra salud, pudiendo estar súper bien, ¿verdad? Añandebe, uñe y coteñe épico, que te venga un santo, hay un pobre, un humilde, que tenga que luchar, que tenga que gritar y que él tenga que hacer contra todas las cosas del mundo, ¿verdad? Que tenga que él ahí comenzar a unir a la gente, a la gente de buena voluntad. Y todos los otros miramos desde lejos. Todos los otros, que te coma michi, más o menos. Eso es lo que pasó con los santos, ¿verdad? Y sin embargo, es lo que el Evangelio dice. Has ocultado estas cosas a los sabios, o a los que se creen prudentes, inteligentes, pero has revelado a los pequeños, sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, nuestro camino, queridos amigos, en este momento es caminar, mirar, entender, saber. Cómo Dios nos está pidiendo que con mucha humildad, que con mucha sencillez y sobre todo, como dice aquí, con mucha pequeñez podamos hacer grandes cosas. Porque al final de cuentas no somos nosotros, ¿verdad? Eso es lo que te quiere decir el Señor. No somos nosotros. El que dirige la historia será siempre Dios. Y por lo tanto somos nosotros quienes tenemos parte esencial y fundamental en este camino, pero como instrumentos en manos de Dios. Y como dirá después más adelante el Evangelio, cuando dice esta frase, cuando ustedes terminen de hacer todo lo que tenían que hacer, digan simplemente, somos siervos inútiles. Entonces, hicimos lo que teníamos que hacer. Que así sea. Que así sea.